Bueno señores, este ha sido de los reviews más esperados y estamos en medio de la nada porque como ustedes ya vieron en el video, estamos con una auténtica moto doble propósito estoy descrestado con esta motocicleta, agradecimientos a Juan Giraldo, ya se los voy a presentar que nos prestó la moto es uno de los parceros de Moto Explorer y gracias a él estamos el día de hoy probando y haciendo el video review de esta señorita, la Bolli 300 Rally, pille pues como suena esto de bueno Esta motocicleta tiene todo lo que nosotros llamamos las 3B, es una moto buena, bonita y barata Esto no es una pauta de parte de Bolli, he tratado de comunicarme mucho con ellos han tenido inconvenientes con las unidades de la motocicleta ya les voy a empezar a explicar un poco los chismes que tengo al respecto de ella pero entonces, ¿por qué promete tanto esta motocicleta y por qué tantos de ustedes están interesados en ella? A Juan, en el mes de abril esta moto le costó 18.200.000 ya con todos los papeles, con gastos de matrícula listica y estamos hablando de una moto que mire todo lo que tiene motor de 292 centímetros cúbicos, de 4 válvulas, con doble árbol de levas lo que más le gusta al colombiano para que la moto tenga buena entrega en bajas revoluciones y ya lo hemos evidenciado inyección electrónica, buena capacidad de tanque barras invertidas adelante todo lo que hoy empecé a enumerar es todo lo que el colombiano pide en una moto a doble propósito barras invertidas adelante, los rines son 21.18 viene con unas llantas Tinsum que vienen con un muy buen labrado para lo que es la destapada esta motocicleta según estoy averiguando está pesando 162 kilos es una moto que si bien es liviana porque tengamos, hay unas barreras en cuanto al peso para la destapada que yo los marco en 160 para abajo, son motos que son muy maniobrables las de 180 están un poquito en el límite y las motos de 200 kilos ya necesitan uno a algún nivel de experiencia para poderlas disfrutar en terrenos muy escabrosos la iluminación es halógena, hay que encenderla para poderla ver ahí está, esas son las altas, bajas, altas, bajas viene con direccionales en LED encontramos también algo muy interesante y es que viene con frenos ABS en ambas ruedas pero trae este botoncito mono, enfoca este botón de acá si uno lo oprime durante 20 segundos desactiva el ABS de la llanta trasera por temas de normativa el ABS delantero siempre tiene que estar encendido el asiento bastante plano esto es lo que conocemos como un asiento deportivo ¿por qué queremos un asiento plano? porque necesitamos movernos encima de la moto cuando pegamos acelerones muy fuertes nos vamos a agarrar fuerte a la moto y cuando vamos a frenar nos echamos bastante para atrás para contrarrestar toda esa inercia entonces aquí estamos viendo una moto muy diseñada para disfrutar fuera del pavimento pero no está tan pensada para hacer largos viajes en pareja aquel que la quiera comprar para una pareja tiene que tener en cuenta que el asiento es delgado y tendría que hacer la modificación para hacerle el doble nivel otra vaina que le gusta mucho al colombiano viene con caja sexta y adicionalmente miren ustedes vienen con una Catalina bastante grande bastante generosa lo cual ayuda a que la moto tenga buena entrega en bajas y como tiene 6 marchas la velocidad crucero que alcanza a tener es bastante relajada el motor más o menos a 100 km por hora no supera los 7000 RPM el motor viene diseñado de la KLX 300 diseñado no significa que sea el mismo motor de Kawasaki no señor significa que Bolli compró los planos y desarrolló el motor con sus propios materiales con su experiencia pero el diseño es de cagua y ustedes pueden notar que por lo menos miren que viene con los posapies muy parecidos al de la KLX 250 que tuvimos aquí en Colombia calapies aéreos pero que vienen directamente al chasis la tijera también muy bonita les quedo viendo de pronto el material en estos momenticos pero es una tijera muy generosa encontramos buen recorrido en suspensión trasera y viene con sistema de bieletas no cuenta con ninguna regulación pero las suspensiones tienen excelente recorrido de serie viene con estas defensas que son muy robustas ya han sido comprobadas en el grupo de Bolli Colombia han hablado muy bien de estas defensas ya las han probado contra el piso y han protegido la moto muy bien otro dato que me gusta muchísimo por este lado mono el tema del radiador viene con radiador de líquido bastante generoso para una motocicleta de estas si bien no es tan obligatorio esto le va a ayudar a que podamos darle mucha más guaya durante muchos periodos de tiempo muy largos y que la moto esté siempre a una temperatura óptima de trabajo en la parte estética encontramos que viene con unos cortavientos o hand savers estos son completamente plásticos pero son bastante resistentes y también viene con protectores para las barras ya que son invertidas este protector ayuda a que no entre tanto barro aquí en el fuelle yo soy una persona que mide 1.90 yo soy bastante alto me gusta mucho las motos doble propósito que tengan el asiento alejado del suelo el manurio es plano me gusta mucho bastante ancho da mucho control en la parte del tablero es un tablero bastante sencillo nos indica nos quedó bebiendo el nivel de gasolina porque lo que son las marchas si las muestras pero yo meto primera aquí está la marcha en Granada el trip la velocidad y la revolución espero no trae el nivel de gasolina aquí en el tablero también encontramos cargador USB muy práctico muy obligatorio tanto para luz urbano como para los viajes los comandos son bastante sencillos altas, bajas direccionales encendidos ya les había hablado el botón de la ABS y a la derecha el corte eléctrico y el encendido nada más también cuenta con líneas de freno blindadas tanto la de adelante como la de atrás en el tanque caben 2,7 galones es decir que más o menos eso nos da unos 11 litros y alcanza a recorrer más o menos alcanza a superar los 300 kilómetros de autonomía andándola despacio Juan el dueño está utilizando gasolina corriente la compresión de este motor está en 11 a 1 está como en el límite por lo menos en lo que es tierra alta lo que sería Bogotá o Manizales no valdría la pena usar corriente en la moto no valdría la pena usar extra en la motocicleta por el tema de la presión atmosférica pero está como en el límite si usan extra se va a sentir mucho mejor pero quizás los que usen corriente no tengan ningún inconveniente viene con una cúpula que Juan se la quitó por temas estéticos no molesta para absolutamente nada yo creo que aquí se puede colocar un muy buen soporte para el tema de la tablet o cualquier tema de competencia o equipos de navegación la moto me ha gustado mucho y me parece muy atractiva principalmente por el balance entre el precio y los buenos comentarios que hay del modelo hasta el momento desde el mes de marzo hay motos rodando por el país y los comentarios en el grupo son bastante positivos por eso estoy convencido que esto es un modelo con las 3B buena, bonita y barata tiene todo lo que uno pide para ser destapada los repuestos han sido muy favorables 18.200.000 han sido muy económicos se espera que ahorita en el mes de septiembre llegue otro lote lo más probable es que llegue más costoso porque usted sabe que todo lo que se pone de moda sube de precio entonces lo que se espera es que no supere la barrera de los 20 millones con documentos vamos a ver cómo termina de llegar esta señorita a nuestro país y ahora los voy a dejar con las tomas andando en ella y los comentarios de qué se siente manejarla ¿qué dice? ¿qué más va a hacer? ¿todo bien? vientos, vientos bien, bien, bien bueno, vamos a probar la Bolli 300 Rally oh, el asiento está chimba blandito bueno, la verdad yo creo que soy muy privilegiado si estoy en Cali tengo la oportunidad de probar esta moto porque la mayoría de las unidades quedaron en Antioquia me cuenta Juan el dueño de esta moto que es parcero de Moto Explorer que sale mucho con nosotros yo creo que ustedes hayan visto esta moto en acción en algunos de los paseos de nosotros me dice que es la única que se vendió en Cali yo en estos días vi otra lo más probable es que la hayan traído de otra región bueno, vamos a empezar hablando principalmente sobre sensaciones de manejo que yo sé que a ustedes eso es lo que les gusta la manera en que yo transmito lo que se siente en la moto esto no es pauta de parte de Bolli pero si ustedes valoran mi trabajo les voy a pedir el favor mándenle este video por Instagram a Bolli y dígale hey Bolli que chingba el video de Marlon Moss ojalá le presten una a mí me parece que esta moto promete mucho por la geometría y por el sonido porque me parece un sonido muy peculiar con mucha personalidad y también por la entrega de potencia me parece una moto muy válida para los paseos de aventura para temas como gladiadores para temas como el Rally Darien para el Bull2Rally me parece muy buena opción sobre sensaciones de manejo lo primero vibra un poquitico se siente como que el chasis es bastante ligero bastante delgado porque siente que vibra bastante también lo esperaba un poco por sorpresa aunque cuando uno la enciende y escucha el motor uno alcanza a percibir bastante que el escape como que no tiene ningún silenciador como que golpetea de manera contundente eso es lo primero el manurio me gusta bastante ancho y plano me gusta que sea ergonómico el asfalto hasta ahora se ha comportado muy bien no le he querido apretar mucho me dice el dueño que le ha sacado hasta 130 km por hora tiene caja sexta que yo sé que a los colombianos eso es un factor que le gusta bastante porque precisamente como en este instante vamos en una velocidad crucero de 90 a 95 km por hora y el motor va por debajo de los 7000 RPM significa esto que uno puede viajar largas distancias con el motor bastante relajado ahí la estoy subiendo ya a 100 km por hora me parece que ya el motor empieza a vibrar mucho a pesar de ir en sexta eso es la vibración se debe a que la moto es liviana tengamos en cuenta que entre más liviana la moto más se van a sentir las vibraciones del motor y entre más pesadas va a pasar todo lo contrario bueno en cuanto a sensaciones de manejo en pavimento se siente estable no se mueve mucho se siente ligera también ya le mencioné el tema de las vibraciones se nota que es una moto pensada mucho para ser liviana la suspensión delantera al momento de tomar las curvas resulta bastante blanda aunque tengamos en cuenta que tiene un recorrido generoso 24 centímetros de recorrido que eso es un montón adelante aunque se siente progresiva es decir entre más se va hundiendo más dura se va colocando pero de todas maneras se inflecta mucho 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 cuando uno frena le entran las curvas la suspensión de atrás si está un poquito más rígida se siente bastante mejor lo que más me gusta hasta ahora el tema del sonido muy ronco mucha personalidad el tanque está angosto la moto me resulta muy chévere la ergonomía me muero de ganas por meterla ya al destapado el tablero es bastante sencillo trae indicador de marcha cuenta revolución de velocidad final el trip y nada más de pronto le quedaría faltando lo que es el relojito que nunca está de más para el uso diario y el indicador de gasolina el nivel de gasolina que no lo cuenta el acelerador con buena respuesta las especies tienen buena visibilidad aunque yo soy muy fanático de los espejos redondos para el tema de la destapada que son pues como los que mejor visual tienen pero estos espejitos tienen aquí en la mitad de una altura generosa cansa uno a ver tranquilo no vibra viene con hand sabers que son cortavientos son plásticos que he sorprendido esta semana que estoy investigando la moto que había hablado con Juan para grabarla que realmente ha salido un muy buen producto tiene muy pocas quejas esta moto los usuarios están muy contentos con ella y con ese precio inicial de compra de este primer lote que llegó a Colombia que fue como de 18 millones aproximadamente la verdad es que es un producto muy ganador como que estos pioneros que consiguieron comprar estas primeras unidades quedaron con muy buena moto a muy buen precio pues definitiva esto es una moto diseñada para disfrutar por destapada el asiento plano está bastante grueso de la espuma uy el aguilón bastante gruesa la espuma pero blandita entonces me parece confortable el asiento más cómodo que el del rally kit de la XBOOL 200 me gusta me gusta tiene buena entrega de potencia las suspensiones parece recorrer las suspensiones está muy bacano de pronto sabe que me quedo faltando ya como que poniéndome ya muy exigente me gustaría que de pronto el frente fuese más alto que el frente estuviera un poquito más levantado pero como tal la moto está muy buena recordemos pues que es una moto muy económica me parece que tiene todas las 3B esto es un producto muy ganador que se me hace raro que de pronto acá te no le metas más el acelerador a la distribución de este modelo yo sé que han tenido muchos problemas precisamente como que todo el mundo le dieron ganas de distribuirla y le están dañando el negocio que tenía AKT con Bolli pero ya AKT se ganó la distribución y esperamos que antes de que acabe el año lleguen otros lotes y además que la motora la van a ensamblar aquí en Colombia aparentemente entonces una moto que por menos de 20 millones de pesos viene con RIN 21 RIN 18 atrás a veces conectable que eso es un plus ni el verraco con este botoncito usted desconecta la ABS y ella desconecta el de atrás por normativa el de adelante siempre tiene que estar encendido pero recordemos que para destapado uno necesita apagar el de atrás para derrapar en las curvas y todas esas vainas una moto con 6 marchas que la gente lo pide demasiado ay no me diga que esta es la carretera que yo vi ya le sigo hablando de la moto espere algo más que tengo que mencionar si bien esto es un muy buen producto costo-beneficio por todas las características que hemos venido hablando el RIN 21 la inyección electrónica la ABS lo trae casi que todo y adicionalmente los modelos que se han vendido ahora en Colombia no han tenido ninguna queja y a nivel mundial también han tenido muy buenos resultados no se puede negar que el tacto de la moto se sigue pareciendo mucho al de la TTR 250 el tacto porque la TTR si dejó mucho que desear en cuanto a calidad por eso la descontinuaron tan rápido pero esta moto promete muchísimo tiene muy buenos comentarios y la gente está muy contenta hasta el momento bueno empezamos ya el off-road la destapada y eso empezó fue subiendo directamente hacia la cordillera vamos para arriba saliendo desde Río Frío la ruta de hoy no se las voy a explicar porque estamos haciendo simplemente un reconocimiento eso es una ruta que tracé desde la casa buscando conectar Río Frío con el lago Calima y bajar por Yo Toco buscando paisajes nuevos vamos a ver cómo nos va y esperemos que el tema del orden público también esté tranquilo por estos días porque esto es una zona de interés para ciertos grupos bueno la moto hasta ahora va muy bien tiene muy buena entrega potencia en bajas la llevamos en segunda va relajadita no va no va revolucionada y va subiendo con fuerza muy suavecito el acelerador estaba notando también que pronto el freno delantero podría ser más contundente como que toca oprimirlo bastante fuerte para que la moto se detenga de manera brusca la ergonomía de la moto está buena los posapiés están bastante atrasados yo soy una persona alta tiene como quien dice el triángulo que es lo que son los tres puntos de apoyo que serían donde están los pies donde se sienta uno y donde van las manos tiene un triángulo bastante amplio muy bueno para conducción por terreno destapado la moto está muy 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 pensada para esto de pronto el factor a tener en cuenta sería aquel que tenga pareja tendría que modificar el asiento trasero es lo único porque si está muy muy trochera para una sola persona el asiento es delgado y plano la moto está subiendo muy bien sigue en segunda así que mark clutch va con fuerza va con fuerza muy buena entrega de potencia en baja se siente muy cómoda baja revoluciones los cambios son corticos como tiene seis marchas la primera es extremadamente corta como para subir paredes y la segunda incluso uno va estando en el plan arranca en segunda y la moto no cascabelea para que se gane una imagen de lo corto que son las marchas y suena bueno suena como una moto en duro de las de fácil acceso uy que lindo aquí hay una cascadita por esta llego no a Darien si cada vez mejor entre más brucha aparecen más angustia está el camino pero todavía está muy transitable definitivamente el camino no hubo voy a sumar a ver si de pronto por fin acá te logró traer una moto costo-beneficio para darle garrote por fin por fin porque con la 250 se habían quedado cortos hasta el momento le dio por pincharse vamos a ver las conclusiones del video parce esta moto la verdad es muy fácil echarle piropos no me canso de decirlo las 3B buena bonita barata el precio de venta me tiene sorprendido la entrega la potencia también no cascabelea en lo absoluto Juan usa gasolina extra me dice que cuando usa corriente si pierde un poquito de esa sensación de entrega pero por lo general la moto me gustó muchísimo me toca ya ponerme demasiado accidente como a buscar que cambiarle pero en términos generales la veo muy bien como que siento de pronto que la moto navega un poquito como que se mueve pero es normal siendo una moto RIN 21 entonces me parece que es muy estable la siento también muy liviana se supone que esta moto y la X-Pulse pesan lo mismo o de pronto la X-Pulse tiene unos kilitos de más entonces esta moto siendo más potente con más motor tiene menos kilos de peso encima muy muy buena esta motocicleta esta yo creo que le va a ganar mucho terreno principalmente a la Himalayan actual a la Himalayan 411 que están por debajo de los 20 millones de pesos ambas y esta moto muy muy bacana para la destapada de todo nuestro agrado wey señores eso ha sido todo por el video de hoy espero haya sido información útil para ustedes si están pensando en comprar esta motocicleta espero que les haya ayudado a decidirse por la compra y si solamente están buscando entretenimiento espero que hayan disfrutado mucho de este video recuerden darle al botón de like que eso para ustedes es gratis y para uno es muy útil ayuda demasiado suscribanse si les gusta el contenido de las motos si les gustan los paseos por destapada síganos en Instagram como Moto Explorer yo aparezco como Marlon Moss en todas las plataformas agradecimientos ahí a Juan y a Sebas que nos están acompañando hoy para grabar el video estamos ahí un poquito encartados pero tranquilos que sabemos lo que estamos haciendo señores sin más recuerden disfrutar las motos siempre locos pero juiciosos nos vemos en una próxima ocasión y no se olviden pasar por mi Instagram porque hay contenido todos los días sobre motocicletas comenten que les pareció la boji 300 tiene el sello de aprobación de Moss y nada nos vemos pues juiciosos y no se olviden